Hola chicas, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel Mirad como tengo todo, porque... Bueno, esto es porque he estado buscando ahora las baterías porque solamente de tres que tengo, una estaba cargada y no sé, no creo que estén muy cargadas entonces lo he sacado aquí para buscarla porque no sabía ni dónde estaba entonces, os voy a enseñar os voy a enseñar, si es que puedo y me dejan las cosas que se me dan raro Bueno chicas, vengo a enseñaros que acabo de llegar y vengo a enseñaros un haul de varios hauls de comprita pero lo haré en vídeos separados el sol está que se va y que se viene lo haré en varios vídeos separados porque hay un haul pequeñito de Shane y después de Teddy también hay algo y de un curso que fui a Málaga que ya os enseñaré lo primero que vengo a enseñaros es lo de Shane que mirad, me pedí y me ha encantado mirad, esta camiseta que me parece súper chula con un perrito ahí, ya es para verano es de algodón y es súper chula y os pondré lo que me costó porque la verdad que así de cabeza ya no me acuerdo mirad, compré que es para ahora, para entretiempo de hecho ya la he estrenado esta sudadera viene con capucha la capucha pesa un quintal vamos que pesa, es gordita y mirad que sudadera la hay en varios colores pero a mí el amarillo me gusta de un color como otro cualquiera y con este perrulo aquí y también pues esta es más acrílica que la otra pero aún así es chula y enseñaros que también me pedí no para ponérmela con eso porque ya es demasiado amarillo que te la pillo este pantalón viene con bolsillos laterales aquí lleva un bolsillo lateral y aquí lleva otro este es muy muy finito tengo que cogerle el bajo por lo menos un par de dedos ¿vale? y me parece buenísimo y también trae el perrete y me gustó mucho y por último así que no es de scrapbooking pedí mirad estas zapatillas porque me gustan mucho en verano a mí me son muy cómodas y vienen muy 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 trabajadas y entonces me gustaron y bueno me pedí este es el número 38 y me gustaron y las pedí y digo veremos a ver yo uso el 37 37 y medio pero en verano siempre el pie ¿verdad? tiende a dilatarse un poco y entonces pedí el 38 aparte de todo porque como no tiene nada que te enganche detrás prefiero que me sobre un poquito entonces pedí esta que me gustaron mucho y la verdad es que bueno dentro de lo que cabe no sé si esto será pone maden china y yo creo que bueno esto es como una especie de cartón entre telas como hacemos nosotros polipiel y esto pues tres cuartos de lo mismo pues esto es lo que yo pedí de vestido vamos de vestido de prendas textiles para para este verano tengo más hechado en la en la cesta pero todavía no es hora de pedirlo ya lo pediré y ahora pues os voy a enseñar lo que pedí pero ya en la mesa porque ya son cosas chiquititas y ya sí que son de manualidades ¿vale? pues pasamos a la mesa y os enseño bueno chicas aquí está todo lo que yo pedí y no es de chain es de temo ¿vale? lo que yo pedí de temo mira hay otra cosa más de textil que no me había acordado que lo había comprado y es que volví a repetir con con los calcetines estos calcetines medias que vienen como bordaditos ¿veis? que ojí este este otro este son muy de veranito este con la amapola y este otro que trae como osito pues esto también de textil que no me acordaba que lo había pedido y sí que sí bueno pues ya estoy aquí ya he puesto la comida y que es que tengo que ponerla al horno este el pinchito de aquí porque he comprado bolita y he comprado charm entonces voy a enseñaros lo que he comprado mira compré estos charm que son patitos son patitos y traen bastante no sé qué poner creo que traen 13 puede ser 15 mira y son bastante aparentes la verdad es que es que son monos es que continúo porque es que me había quedado sin batería en la tercera batería traen 15 piezas y y estos son bueno pues los patitos que que compré de dije para pues para hacerlo después mira compré estas piezas que traen 20 piezas 20 de estas que son la hojita y 20 de los tulipanes que son en rosa y esto se pondría así en el bolígrafo scrapero o en el pincho scrapero así y este aquí a continuación y quedarían así o donde queramos porque también podemos hacer un colgante y se quedarían así y son buenísimos son tiene un un rosa y un verde manzana un acarado tiene mucho brillo y yo creo que son muy bonitas esto me salieron como de estas cosas que salen de de oferta y dije bueno pues voy a pedir la bequetá y me han gustado bastante que más mira compré esto para Halloween que el muñeco diabólico este y yo me acuerdo como se llama pero traen 6 son grandecitos veis y creo que son graciosos chuki es un chuki chuki veis y traen 6 y creo que son muy monos para colgarlos después de cualquier trabajito de cualquier lomo me parece que son bueno muy muy chulos después compré mira otros pollitos son más chiquititos estas cuantas piezas traen pues yo no sé si traen 20 vamos a verlos son muy chiquitos son de esmalte no es plástico ni resina no traen 20 traen 10 mira son pollitos de esmalte 5 6 7 8 9 y 10 justo 10 y mira que chiquititos son parece un canario en vez de un pollo pero bueno y creo que en la cabeza donde viene el colgante si llevan una estrellita no sé si se va a poder ver pero lleva una una estrellita y también es pues nada para ponerlo en en pascua son pollitos no son canarios pero vamos tan amarillitos tan chiquititos es verdad que lo parecen son graciosos y traen 10 bueno que más pasamos mira compré esta estrella que pone que el cristalito que lleva dentro es circonio no me lo puedo creer mucho pero bueno la verdad es que son bonitas voy a poner esto más para acá no sé si la cámara los va a coger todo aunque es gran angular mira esto a ver que las quiero poner ahí estas son las estrellitas traen 2 4 5 6 7 8 9 10 y 11 traerían 10 y una pues me la ha metido el hombre mira y son bonitas son bonitas hasta para llevarla colgada si no se pusieran feas si la lo que el dorado fuera un poquito bueno acero o o una aleación buena y no se pusieran estas negras son bonitas hasta para hacer un colgante y llevarlas solo así el cuello entre las dos clavículas y la verdad es que tienen un brillo muy 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 bonito si no si no son circonio lo parecen la verdad porque el brillo que tienen ya os digo que es un brillo muy bonito son chiquitas no son desmesuradamente grandes pero son chulos mira esto que no lo voy a sacar son ya sabéis entre piezas en doradas porque esto en dorado cuesta mucho de conseguir creo que traen 100 pero no lo voy a contar no lo pone y no las voy a contar pero creo que ponían que traían 100 y son estas no las voy a abrir a ver que más esto que me gustaron muchísimo y son tijeras las hay en tres colores en oro en oro rosa en plata y en cobre mira esta es la cobre la oro rosa o sea la oro oro rosa y plata trae tres de plata tres de oro rosa dos doradas y dos de bronce y creo que son también monas la verdad son muy graciosas son tijeras como de costura o de scrap quiero decir que no llevan la manilla esa que llevan para apoyarte el dedo chico cuando pela una peluquera un barbero ¿ves? y son muy monas el brillito que tienen es muy bonito y es aleatorio mira compré esto que son borreguitos o corderitos u ovejitas de color gris y llevan un lazo pues en naranjita ¿cuántas piezas trae? a ver si lo pone 20 piezas y son estas claro que los ojitos no se le ve se le ve solo a la nariz y son muy graciosas están así como de pie y trae ya os digo 20 piezas y estaban muy bien de precio son de resina son de resina y son muy simpáticas ¿ves? nada más que se le ve en los chiquitos ¿qué más? enseñaros que compré igual que estas piezas compré otras son totalmente distintas estas son casi en 3D estas son planitas mira son muy bonas esta pues tampoco viene 30 piezas 15 de varios colores las verdes son todas verdes iguales ¿vale? 15 de estas y 15 de estos son otros tulipanes totalmente diferentes y vienen pues de varios colores por ejemplo esto se pondría si es que entra que no lo sé y no sé por qué ¿ves? este no entra tendría que ser un pincho más finito o limarle y este entra este puede ser que entre ¿no? no, tampoco pero bueno a lo mejor apretándolo un poco y tal parece cristal pero no creo que sea cristal parece pasta ¿ves? y son muy monos y le puedes poner el cabezal que quieras es verdad que a lo mejor si no entra aquí en uno de los pinchitos estos que hacemos nosotros podemos hacer un colgante ¿vale? quiero decir en el pincho escraperos entra ese pero este no sin embargo en uno de estos pinchitos ¿veis? y hacemos nosotros el colgante sí que cogería a ver ¿veis? uno y dos ¿veis? y quedan perfectos ¿veis? y hacemos nosotros el colgante y bueno la flor lo que el capullito de la flor lo podemos hacer cada uno de una manera y la hojita siempre en verde de una manera no las maneras son todas iguales yo me refiero a un color distinto en rojo en rosa en naranja en lila bueno hay un sinfín y ya os digo que el tacto pues parece cristal pero yo creo que no que será pasta no lo sé al tacto parece cristal bueno pues todo esto y vienen 15 capullitos y 15 de hojita y esto pues también para hacer colgantito para colgarlo en cualquier trabajo de verano o primavera creo que pueden quedar muy muy monos ¿qué más? mira compré este pedazo de tarta muy dulce mira trae en 5 pero ya veis que cacho de tarta madre mía vamos es enorme se queda de pie porque es en 3D y es enorme es muy muy grande y trae 5 ¿qué más? vamos a ver qué más tengo por aquí para enseñaros a ver mira compré otro charme que claro estos ya se dan para final de año cuando lleguen las pascuas que pone Merry Christmas son en dorado son para colgar y si los puedo abrir aquí ruido son muy monos son metálicos pone Merry Christmas son de metal y están muy graciosos y también estaban de oferta porque como ya ha pasado la navidad y traen 10 piezas Merry Christmas y creo que están muy muy bien muy bien conseguidos muy bien logrados creo que de charme a ver que lo puse aquí todo para que para que se viera creo que de charme ya está creo que sí y entonces también me pedí esto que es el palito del sello es un sello para que saca en relieve vale mira esto lleva aquí un caperuzón que es para que no se estropee la rosca y el sello es este conejito creo que ya lo he visto yo alguna compañera que que lo ha hecho y le ha quedado muy mono es ovalado no es redondo y no lo puedo abrir ahora la bolsa es buena es gorda esto se pone aquí y mira es ovaladito las orejas salen fuera del óvalo y creo que es muy simpático entonces como está carvado no está en relieve al hacer así lo otro subiría para arriba lo que es la figura y creo que que podía quedar muy mono y no era nada caro y entonces dije bueno pues me voy a pedir uno y dicho y hecho pues esto que más esto es que venía en esta bolsa que mirad fijaros todo el ruido que hace que más esto es lo de Mary Christmas y ahora os voy a enseñar a ver aquí mismo os voy a enseñar que compré un sello un sello que me costó también baratito es de Happy Easter es decir de Pascua a ver y mira creo que es muy mono medio huevo con el conejo asomándose y creo que que es muy gracioso creo que es mono a mi me hizo gracia hace un montón de tiempo que yo no pedía ni sello ni tropele bueno tropele si pero sello la verdad que ya poco pues este que me parece ya os digo que es muy muy salado y creo 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 que 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 de Charm y toda esa cosa creo que ya está porque si que pedí un troquel porque yo de Pascua la verdad es que no tenía mucho troquele mira este que pone Happy Easter y viene un conejo el hocico y las patitas es grande y creo que es muy bonito pero todavía no lo troquelado cuando lo troquele lo haga o os lo enseño creo que que merecía la pena porque es grandecito el Easter mira mi mano creo que es grande y dije bueno pues lo voy a coger y entre Pinti y Valdemoro creo que ya está y yo es que ahora sigo con Pascua estoy pintando veis estoy pintando maderita porque tengo muchas maderitas y bueno no es lo mismo mandarla pintada que mandarla sin pintar y entonces dije bueno pues me voy a dedicar a pintar maderita por eso tengo también la mesa llena de brochas y de pintura me fui a llevar a mi nieto a Almería y y todo se quedó tal cual dije cuando vuelva seguiré pero no he seguido acabo de como aquel que dice de aterrizar mira este me lo regaló que es que lo estoy viendo aquí estos dos me los ha regalado Valera que estaba viendo porque había duendes y digo anda trae duendes vamos a ver qué calor hace ya aquí ya hoy estamos a 27 grados bueno ahora dice que hay 21 pero la verdad es que parece que hay más mucho mucho calor y creo que de momento creo que no os puedo enseñar nada más aunque probablemente por aquí haya cosas recién pintadas vamos recién pintadas veis que tengo aquí las pinturas y todo lo demás el lápiz porque estaba haciendo estaba haciendo manualidades esto fue a finales del mes pasado pero en fin que más os dejo y paso con un segundo vídeo que voy a grabar ahora mismo vale venga cuidaros chao nada más y Enseñar porque tú, como tú, eres tu bebé